Lo lindo de esta actividad es que vamos con propuestas para distintos públicos, por decirlo de alguna manera. Vamos con una actividad que se llama ¿Qué onda con la biodiversidad? para estudiantes de primaria. Las plantas hablan con sus vecinos, con estudiantes de nivel medio, un taller docente y también una actividad para el público en general sobre energía solar. Así que bueno, vamos con muchas expectativas a ver qué se genera, ¿no? Y la importancia de que se fortalezca esta vinculación con escuelas y en este caso con la región. Sí, sí, eso nos parece digamos clave poder sacar la universidad hacia los pueblos, hacia otras localidades. Hay una necesidad concreta, pero bueno, también muchas veces tenemos que estar de alguna manera viendo los tiempos de los científicos. Este grupo particular es muy comprometido. Tenemos todas personas que destinen su tiempo a poder ir a contar qué se investiga en la universidad, qué se está haciendo. Docentes de distintas facultades son. Docentes de distintas facultades y también el compromiso que es tan importante de los docentes de nivel medio que bueno, nos han ayudado un montón a organizar en el pueblo porque nosotros no tenemos como posibilidad de estar viajando, ¿no? Entonces eso es muy buena, digamos, cuando se logra esa articulación entre la universidad y otros espacios. Sí, realmente tenemos muchas ganas de poder seguir yendo a otros pueblos de la región, así que esperamos que esta experiencia nos sirva, digamos, para seguir creciendo y aprendiendo y que realmente logremos, digamos, el objetivo que es que los chicos se motiven, digamos, y conozcan lo que se hace en la universidad.